Y vamos a dar inicio al micro de adultos mayores que nos acompaña por supuesto todos los jueves esta iniciativa de Canal 9 Litoral y la gente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Hoy vamos a dialogar concretamente con Matías Cáceres, licenciado en Psicología y Técnico en Psicogerontología porque vamos a hablar de mitos y prejuicios en la edad, en la etapa de adultos mayores. Matías, gracias. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Sonia. ¿Cómo estás? Bien, lo más bien. Mucho gusto. Bueno, para mí también. ¿Cuáles son esos mitos concretamente y esos prejuicios que hay en relación a los adultos mayores? Más conocidos por lo menos. Exactamente. Primero tenemos que precisar que al haber aumentado la expectativa de vida de manera muy satisfactoria surge con ello a nivel social también muchos prejuicios y mitos que intentamos erradicar. Eso, uno de ellos o el más habitual por ahí al momento de denominar esta franja etaria es considerar que todas las personas mayores son abuelos. Claro. Sin duda que esto es uno de los más grandes errores a nivel social que existe. Sí, 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 sí. Sobre todo porque no todas las personas mayores son abuelos y sobre todo porque hay que entender que la abuelidad es un rol. Es un rol como el ser tío, ser sobrino, ser ahijado de alguien, ser hermano. Entonces, y no es propio de esta etapa de la vida. Entonces, fíjate vos cómo esto impacta a nivel social que uno no anda por la vida diciéndole a cualquier persona hola tío, hola sobrino, hola padre, hola madre. Pero sin embargo, en esta etapa de la vida es muy común que se generalice cuando se le pregunta o cuando se intenta denominar a las personas mayores de decirle abuelo. Mirá, vamos a un ejemplo más concretito. En los medios de comunicación, lo que ha costado en los últimos años erradicar, hablar de el sexagenario o el abuelo simplemente cuando era una persona un poco más adulta, un poco más mayor que otras. Cuando había un hecho, el abuelo, el abuelo iba y fue asaltado o el sexagenario cuando decíamos. Eso es lo que ha costado erradicarlo, por ejemplo, del lenguaje en los medios de comunicación. Totalmente. Y el ejemplo que vos das es el más claro. Inclusive muchas veces en la noticia se veía que decía un abuelo fue asaltado y cuando uno entraba a la noticia decía una persona de 80 años sufrió un asalto en tal lugar. Entonces, aquellos que lo leían ya reafirman al principio ni bien ven la noticia que están hablando de un abuelo. Asocian automáticamente y reafirman esta cuestión cuando en la noticia se detalla que esta persona tiene 60 años, 70 años u 80 años. Claro, porque automáticamente asocian. Claro, porque el abuelazgo estaba muy vinculado o estrictamente relacionado a ser una persona muy mayor. Bueno, ahora hay gente abuela a los 40, 45 años y menos también. Exactamente. Inclusive cuando uno pregunta por ahí en el común de la gente qué características se le viene a la mente cuando uno piensa en abuelo, uno piensa estas cuestiones. Un bastón, el pelo pano, encorvado, anteojo, poca disminución visual. Y sin embargo, estas no son características de un abuelo. Porque por eso, como bien vos lo decía, puede haber una persona de 40 años que tranquilamente puede ser abuela y nadie le va a decir en la fila de un banco, por darte un ejemplo, abuela, pase usted primero. Seguramente. ¿Algún otro mito, algún otro prejuicio, Matías? Así que nos quede bien. Muchísimo. Hablemos de uno o dos más importantes, ¿no? Bien. Pero lo más importante es esto. Bueno, creer también que todas las personas mayores son enfermas o se encuentran enfermos. También. Creer que todas las personas mayores no pueden aprender algo nuevo, ¿sí? Creer que las personas mayores se llevan mal con las otras generaciones, con los más jóvenes. Creer que las personas mayores se arreglan con muy pocas cosas. Estas cuestiones de la casa. No necesitas una casa tan grande, conviene moverte una casa más chica, no necesitas tantos muebles. Compramos unos muebles más chicos, nos llevamos estos muebles que nosotros les podemos dar más uso. Estaba pensando también en el de, si sos abuelo, tenés que hacerte cargo de los nietos para que los hijos salgan, por ejemplo. Es como una obligación, como algo que tiene que ser sí o sí. Y no es así. Exactamente. Esto de, también, te jubilaste, ya no tenemos nada que hacer, ¿para qué vas a salir a otro lugar? ¿Para qué ibas a hacer actividades? Quedate en tu casa, disfruta tu casa y cuida a los nietos. Como que esto fuera una regla clave o que tiene que suceder. Y hoy, en nuestros tiempos, la abuelidad pasa por otro lado y el rol que ocupa las personas mayores también. Seguramente. Las personas mayores están empoderadas, hacen ejercicio, salen a caminar, salen a bailar, se ejercitan mucho más. Hay muchas políticas orientadas al trabajo con personas mayores. Esto hace de que haya otro concepto que es lo que intentamos mostrar a nivel social. ¿Hablamos en ese sentido? ¿Está bien decir vejez activa? Sí, sí, exactamente. Esto está muy bueno que lo digas. La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como el proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que envejecen. Es decir, no se trata de una actividad física o económica concretamente. También hablamos de que haya participación social, cultural, espiritual y cívica. Bien. Importante entonces, erradicar este tipo de conceptos, cambiar la óptica en la propia familia, en las escuelas, en los medios de comunicación. Y eso va a hacer que también las personas que van poniéndose adultas o llegando a la adultez, también lo puedan incorporar y se puedan convencer ellos mismos de que están en una etapa plena de la vida. No hay que ir a cuidar nietos y encerrarse en la casa. Exactamente. Bien como vos lo hacís más. Aparte hay que entender que los prejuicios se generan en infancia y se van reafirmando a lo largo de todo el proceso de crecimiento de la persona. Entonces es muy clave, como vos bien decís, comenzar desde chicos a que comiencen a comprender cómo denominar a las personas mayores, por qué son personas mayores. Y también, perdón, a esta cuestión que hablábamos anteriormente de los abuelos, si bien hay personas mayores que sí son abuelos, también hay que entender que son abuelos de alguien en concreto. No son ni mi abuelo ni tu abuelo esa persona. Entonces tampoco se justifica el hecho de que porque sí, efectivamente sean abuelos, que uno los tenga que llamar de esa manera. Bien. Es el abuelo de alguien concreto. Sí, 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 sí. Quedó clarito. Matías Cáceres, licenciado en psicología y técnico en psicogerontología. Ha sido un placer, ha sido un gusto charlar en este micro de adultos mayores de los jueves aquí en Telediario. Igualmente de mi parte, Sonia, un gusto enorme poder dialogar con vos y muchas gracias por ofrecer este espacio para concientizar a la población. Le contamos a la gente que cada uno de estos micros que ustedes ven por Telediario o en otras ediciones informativas de Canal 9, si no tuvo la oportunidad de verlo, puede volver a verlo en la plataforma Ahora, allí, precisamente en los lugares donde están figurando nuestros respectivos micros. Gracias, Matías. Hasta luego. Hasta luego, Sonia.